1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando la luna 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando la luna 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando la luna ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.